Comer, comer, bailar y ponerle su... Me salí de la dieta. Por supuesto, como tengo que haber subido como 3 kilos, por lo menos. Así vivieron los chilenos los 5 días de celebración de las fiestas patrias, excesos que tuvieron sus consecuencias. Se produjo una saturación producto de 5 días de feriado. Es un efecto rebote de un feriado largo. Más de 13 horas tuvieron que esperar los pacientes que llegaron este lunes a la ex posta central. Un panorama que se produjo por la falta de especialistas, pero por sobre todo por la sobredemanda después de las fiestas patrias. Yo llegué un cuarto para las 7 de ayer y todavía no me atienden. No ha ido un médico a examinar nada a mi paciente. Si bien se esperaba hasta aumento de consultas de urgencia, el problema fue que gran parte de la población de la región metropolitana acudió al mismo lugar. El tema de la posta central obedece en parte a un tema cultural y es que no hemos logrado todavía hacer comprender bien a la ciudadanía que la posta central es para situaciones de extrema gravedad. Y de allí el llamado, insisto, a ir primero a los servicios de atención de urgencia urbanos, primarios. Pero solo cuando sea necesario. Según Eugenia Morales, gastroenteróloga de la red Salud UC, una de cada 10 personas tiene molestias digestivas después de las fiestas patrias. Sin embargo, esta condición no sería tan grave. Una persona sana, completamente sana, que tiene vómitos o diarrea, no necesita en general ir a un centro de asistencia. Los especialistas recomiendan para remonerse de estos excesos, preferir alimentos más sanos y olvidarse por unos días de las carnes rojas. Bárbara Vial, CNN Chile.